¡Gol! ¡Puedo venir a la ventaja! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Pase bastante peligroso! ¡Uh, qué fácil! ¡Bel disparo! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ¡Gol! ¡Gol! La pelota larga y parece que va a llegar. Ahí van los pelotas en el área. ¡Gol! 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 ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Gol! Y espero que sea el principio de un mejor final. ¡Gol! 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 Buena, pelota entre líneas, hay chance Atento, zapatazo Gol Coloso Bueno, esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo, ¿no? Atento a quien se viene, y está el gol Coloso, y con esto el partido es de ella ¿Y qué quieren que hiciera el arquero? Nada podía hacer, y ahora están en ventaja Ahí se viene y lo va a tener Esto puede terminar el gol A ver en qué termina esto ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Se abre camino sin problema En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota ¡Ojo con esto viene! ¡Gol! ¡Vaya chanflex que le metió a la pelota! ¡Ojo con esto viene la pelota! ¡Ojo con esto viene la pelota! ¡Gol! 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 No, I don't want to waste what's left ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! 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 ¡Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol! ¡Gol! Empezar el partido así Tiene... ¡Gol! ¡Marco Cinceo! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles... Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento, que se vieron en ocasión. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival contra este genio. Toma la pelota. Marco Cinsio. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Se le está complicando. ¡Morco Cinsio! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Ahí lo dejó sentado el rival ¡Botas el 5! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Sigue ganando terreno con la pelota ¡Botas el disparo! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar ¡Y le pega con un tubo! ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Y con esto el partido es de ellos! ¿Y qué quede que hiciera el arquero? Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar ¡Carbonero! ¡Gol! ¡Se empateó el partido! ¡Es de locos esto! ¡Gol! 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 ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Ojo que no es forzada! ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! ¡Eran dueños y señores de la cancha de la pelota Y al final tiene su premio! ¡Gol! 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 ¡Se conecta el partido de ellos! ¿Y qué quieren que hiciera? ¡Aplausos, señores! ¡Penicante asistencia! ¡Vayan solo! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Hornström! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol que ha clavado Marito! ¡Un partido que termina con la pelota dentro de la red! ¡Pensaba que no iba a entrar este balón! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, I don't wanna waste what's left! ¡And on and on we'll go! ¡Through the wastelands, through the highways! ¡Till my shadow turns to sun rays! ¡And on and on we'll go! ¡Otro 40 viene! ¡Gol! ¡Un gol tempronero Marito! ¿Qué me contas? ¿Te parece que veremos más? ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y así le pega la pelota! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas! ¡Ahí estaré en un ejercicio de paciencia! ¡Tocando para tratar de desordenar al rival! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Hay que ponerse de pie y sacarse el sombrero para relatar esta maravilla de gol! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Cerca! ¡Gol! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. ¡Vamos a dar el pase cruzado seguramente! ¡Atenso a camminar al arco! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Hola chicos, gracias por su atención, vamos a comenzar a tomar preguntas ahora. Gracias. Bien chicos, vamos a terminar ahora, gracias por escuchar. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Cuidado con él, entra solo, se quita el rival y lo deja despatamados. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Ojo con este pase y ahora va a levantar la pelota. Ha sido un frentazo bárbaro. Recupera y patea. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora... ¡Atenso para la serie! ¡Gol! ¡Coloso! Entra en suaveceto y lo harán pero para igual. Time for a quick question. Time for a quick question. No further question. Thanks for your time. Time for a quick question. Time for a quick question. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Time for a quick question. Todo cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y no puede terminar el gol. A la pelota de Argue parece que va a llegar. Ojo con este viene. Gol. Maravilloso. Maravilloso. Ahí va, habilitado para definir Ojo con este pase y ahora ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? ¡Fue un golazo! Sí, está bien Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Fue un golazo! Esto parecía falta, pero no está, pero le falta ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos segundos ¿Será que se viene el gol ahora? Recupera, y ojo que hay chense Y así le pega la pelota ¡Gol! Un gol que le da una victoria parcial Es que tenía que llegar en algún momento, ¿ves? Ha hecho el gol y el equipo ¡Ojo con este viene! ¡Gol! Se ponen dos arriba con este gol ¿Cómo no van a tener que tomar precauciones de defensa Teniendo a estos monstruos por delante? Y ahora tienen la posesión ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Gol! ¡Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo Obligaron al rival al error y lo pagaron caro Atentos que ahí no más cae la pelota Ya se nos queda el portero ¡Gol! Por si no, no les eran suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Va a levantar la pelota Marco Asensio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Asensio! Todos saben de qué son capaces estos jugadores Pero no los pueden detener La recupera el área rival ¡Va atrás el set! ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Y se ponen en ventaja! ¿Y cómo podemos explicar esto? Son los mejores Por ahí está bueno para meter el cintro ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¡Gol! ¡Atentos que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si conecta el partido en ella! ¿Y qué querés quisiera? Nada Y ahora La de ventaja Esa pelota es buena, cuidado ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¿Será que se viene el gol ahora? En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Se puede venir el empate. ¡Gol! Lo han logrado, lo empataron justo a tiempo. Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Atento a que se viene. ¡Y está el gol! ¡Golás! Se conecta el partido desde ya. ¿Y qué querés que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora está en el ventaja. Esto puede terminar el gol. ¡Glombosi puede ser! Fue a bloquear. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Ahí lo tiene en el árbol. El árbol llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también. Marco Asensio. Sigue buscando lugar adecuado. Marco Asensio. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquiri! Este recién empieza y cómo terminará la película. Y ahí va el pase atrás. Pegó en el polo. ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Para los que tenían duda de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. ¡Gol! ¡Gol! Toca bien la pelota este equipito. ¡Muy llega! ¡Palo! ¡Una pena! Fijate con qué entusiasmo el arquero abraza el palo, ¿eh? ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si con esto el partido es de ella! ¿Y qué querés que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora... ¡Carbonero! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. ¡Carbonero! ¡Carbonero! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. ¡Gol! ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mira, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡O dejan solo! ¡A ver en qué termina esto! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda... ¡Marco Asensio! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Asensio! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Gol! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol que servirá de muy poco consuelo! Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Esa pelota cruza el área y quema fuego. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! ¡Y recién estamos comenzando! Yo creo que vamos a ver muchos más goles. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Gran pelota atrás! ¡Gol! ¡Goloso! Cierra eso, Fernando, te digo. No juega nunca más a la pelota. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abre loto! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en la tribu. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Se viene el empate! ¡Ahí está! ¡Llegó el empate! ¡Y en qué momento! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡A la estampara! ¡Ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de ese gol, que de momento le da el triunfo. ¡Gol! ¡Marcos Incio! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Qué brutal! ¡Cuánto talento! Este chico va directo al top 10. ¡Un golazo! ¡Qué espectacular la chilena! ¡Hacía mucho! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Buen disparo! ¡Ahí va! Y vuelven a hacer un golazo, ¿eh? Un gol muy lindo. Nivel y calidad de juego, ahí están demostrados. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y con esto el partido es de ella! ¿Y qué qué quisiera el arquero? Nada podría ser. Y ahora, ya le meto. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, ¡con gol! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡En ese juego de atracción! ¡Y así le... ¡Ahí está para descontarlo! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento! ¿Podrán remontar? ¡Todo el costado es suyo! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Cerca! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! ¡Queda mucho tiempo! ¡Yo creo que esto va a seguir aumentando! ¡Gol! ¡Esa pelota es buena! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Nada podía hacer. Y ahora, están en ventaja. Cuidado con él, que puede ser. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Gol! ¡Curoso! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar. Ya está en posición para meter el centro. ¡Cerca! ¡Está en posición para meter el centro! ¡Está en posición para meter el centro! ¡Gol! 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 ¡Ahí está la ventaja! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban. ¡Gol Posi puede ser! ¡Para la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y convierte el penal! ¡Harmstrong! ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de... ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Se viene el remate y lo clava! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Está mirando largo! ¡Y ahí le pica la pelota! ¡Gol! Es el primero del partido Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Ojito, es una gran bucha En una maravillosa transición de juego aprovecharon los espacios Terminaron muy bien la jugada Lograron desacomodar, al contrario, y lo sorprendieron ¡Aquí no se trabajan! ¡Gol! Para esto es que estaban jugando Mario, para ponerse arriba Han hecho todo bien, y se merecían este triunfo ¡Ahí le pega! Si no era por la intervención de este jugador Mario, todavía atentábamos el gol ¡Brillante! Le diría yo ¡Aplausos señores! ¡Presenta asistencia! ¡Odecan solo! ¡Y ahí le pega la punta! ¡Gol! ¡Curoso! Entra suavecito, y lo ha rompido Mario ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Se puede venir la diagonal Terminaron una contra fantástica con un gran gol La verdad que lo ejecutaron como nunca Y es gol en contra, gol en contra, sí señor Preciso, el balón atrás Y esa pelota pega en el pono y se mete Esto puede terminar el gol Ahí va, bajito, ahí está ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Y con esto el partido es de ella! ¿Y qué querés que hiciera el arquero? Nada podía hacer Y ahora, dan en ventaja ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Uh, qué fase! ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fantástica pegada! Y ahora, ¿saben qué? ¡A buscarla en el fondo de la red! ¡Ojo, que viene! ¡Gol! Es el gol del descuento Podrán remontar Ahí se viene el cintro Ojo que van a tener que revisar Y le pega con un tubo Gol Otro gol más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Ojo con este pase y ahora Y ahí le pega la pelota Gol Gol Y vuelven a hacer un golazo Un gol muy lindo Nivel y calidad de juego Ahí están demostrados Ok, thank you for your patience We'll start taking questions now ¿Qué pasa? 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 Gracias. We're wrapping up now, thank you for attending. Ahí van los pelotos en el área. ¡El empate está! ¡Pega en un defensor! ¡Gol! Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene en ocasión. ¡Vaya gol que acaban de concretar! Estos hicieron una contra estupenda. Ahí va, habilitado para definir. ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Brillante como picó la pelota! ¡Billante como picó la pelota! ¡Oh, está solo! ¡Oh, está solo! ¡Oh, está solo! ¡Aplausos, señores! ¡Firiente asistencia! ¡Vejan solo! ¡Gol! ¡Formidable la Copa! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Cualquier que tengo que hacer! Gracias. Gracias. ¡Gol! ¡Goloso para abrir la lata! Así se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido esté igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Esto puede terminar el gol! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Señores, todos los partidos... ambicioso traslado porque puede terminar bien Fletcher con gol esto es abrir y se va a los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado que poquito le duró la alegría del gol se duró menos los laureles esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los pongan Jones gol con este gol abrimos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final sigue con la pelota hay peligro en el pase ojo Jones gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia el pase el palo lejano gol ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo obligaron al rival al error y lo pagaron caro un gran paso y puede ser con esto lo liquida gol respiramos tranquilos ahora y como se dice con el tanto barcando a la fuente que al final sigue el gol al final del partido que al final del partido que al final del partido se dice que al final del partido que al final del partido moral El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final Tiene su Se escape y puede ser Y entró Este es comenzar con el pie derecho Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego ¡Jones! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero A la pelota de Arki parece que maltejar Ahí está el resultado de esperar Con el error del contrario Lo aprovecharon muy bien ¡Fantástico contragolpe! Tiene dos ahora Se ve más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene, se viene Se viene el remoto y la clava ¡Gol! ¡Gol! Señores Ahí gotean el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo ha centrado Esto puede terminar el gol ¡Gol! ¡Gol! Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Gol! Se escapa y puede ser ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Se puede venir el empate? ¡Gol! Lo han logrado Lo empataron justo a tiempo Y ahora tiene que aprovechar, Fernando Hay que buscar el triunfo ¡Gol! ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja Sí señor Sí señor, un gol que lo pone en ventaja ¡Gol! 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 Asensio Arrancaron Esperando al rival nada más ¿Y qué esperan que sea el resultado? Otro Esperaron al contrario para que los atacara Y ahí está Los atacó y los castigó Ojo con este pase Y ahora interviene bien Pero... ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Maneja la pelota y se acerca al arco rival Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Marco Asensio ¡Hermosa asistencia y peligro! Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto va a seguir aumentando Marco Asensio Ojo con este viene ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Tiene que intentar cruzarla ¡Gol! Así se usa la cabeza ¡Papá! Júdalo con esto y puede ser Se mete en la trayectoria ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! 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 Esa pelota es buena, cuidado ¡Gol! Un gol que les da una victoria parcial Es que tenía que llegar en algún momento Para mí no hay quien los pare Ahí va generando presión en el campo ¡Esto puede terminar el gol! ¡Gol! Se ponen dos arriba con este gol ¿Cómo no van a tener que tomar precaución a las dos defensas Teniendo estos monstruos? Marco Asensio ¡Cerca! ¡Entra la pelota! ¡Gol! Ahí al ángulo la metió para que el arquero quedara nada más como espectador Siga, siga, dice el árbitro Está bien, con el librito en la mano ¡Gol! Un gol tempranero, Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Buena pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Buena chanfla que le metió la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos con el arquero! ¡Ahí está, ahí está! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba Aprovecharon que el rival les dejó el balón Se descolgaron y los castigaron como merecían Muy buen balón a la espalda de la defensa ¡Ahí lo tiene muy grande asistencia y puede ser! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Entró por puro coraje Lo perdonaron en la contra ¡Maravilloso! ¡Fantástica transición! Ahí se va a la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! ¡Un circa! ¡Gol! ¡Vaya chanfla que le metió la pelota! ¡Atento que parece buena! Esa pelota... ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Gol! ¡Formidable la compa! ¡Se viene acercando! ¡El paso del palo lejano! ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Fue un golazo! Señores, por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador lo hace entrar Y marca ¡Espectacular! Poco a poco se termina la espira Han aguardado por mucho tiempo Para llegar acá, Mario Lucharon muchísimo Y ahora les toca Frente a su público levantarlo Tenemos que recordar La cantidad de kilómetros Que han pasado Por sus cuerpos Y realmente Esto es lo más lindo que es Los hinchas que aguardan Ahora pueden gritar que son campeones Y el festejo con todos sus hinchas ¿Qué es lo más lindo? Y el partido Aparte del campeonato Y los sufrimientos que han pasado Esto es muy difícil de olvidar, lo pasen los años que pasen, esto se seguirá recordando. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que queda rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Se acercan hacia la grada Mario, se lo ofrecen al público, digno gesto de estos jugadores también, es cierto que tuvieron enfrentamientos, la temporada no ha sido nada fácil. Es que en una temporada larga hay muchos altibajos en el funcionamiento del equipo, pero bueno, se ha coronado un equipo que ha hecho bastante bien las cosas. Ofrecen de nuevo la Copa, suenan ya los fuegos artificiales para los campeones. Cuando suenan los truenos es porque sí está. Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Se queda para fusilar al arquero. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. ¡Junce! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Gol! 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 ¡Gracias!